A veces las figuras públicas piensan que por más que guarden un secreto, lo sé todo, no se va a enterar. Eso es así. Y este es el secreto mejor guardado de nuestra amiga Noris Díaz, la Taína. Ella no sabe que estamos diciendo esto porque yo estoy seguro que se va a enterar aquí de que nosotros ya nos enteramos. Y es lo que ella va a estar anunciando próximamente. No tiene que ver con su salud, Patricia, que sabe que todavía ella continúa en tratamiento de un fuerte dolor de una pierna, la espalda. Bueno, que todavía están haciéndole diferentes exámenes y está en reposo en su casa. Pero ella, yo me enteré que ella hace unos meses está trabajando este proyecto y ahora pues está medio pocillo porque todavía no lo ha podido enderezar bien. Pero ya me llegó la info y se va a enterar primero. ¡Con el arco! Yo quiero que ustedes vean en pantalla al conteo de tres el nuevo proyecto de Taína que se van a enterar y yo estoy seguro que a usted le va a gustar y le va a hacer coro a Taína. A la una, a las dos y a las tres. Míralo ahí. ¡Ugo OnlyFast! La Taína va a lanzar, se va a unir al corillo de Nori Joffre. Mi amor. De Margarita Bernardo. Mira, ahí dice cuánto cuesta la suscripción al mes. De Balbirrican, mira, 20 pesitos. Mi amor, tú sabes cuánto se factura con 20 dólares en cada suscriptor al mes. Si lo sabe manejar, se va a echar la funda. Yo he visto, oye, el de IndieFlow, según me cuentan, porque yo no me he suscrito. ¡Ah! Espera, te latigas. ¿Qué tú estás metido? Dame el latigazo. ¿Qué tú estás metido en el IndieFlow? El IndieFlow vale como 50 dólares mensuales metida en el bolsillo. Digo, dicen que le tiene el bolsillo a la gente. Mira, páralo ahí, páralo ahí. Yo tengo que cambiar el tema, porque Fernan se desnuda aquí. En otro tema, señores. Hay que estar pendientes a ver cuál es el contenido de Nori, porque si se va fuerte o se va suavecito, todo el mundo a suscribirse a ver qué pasa. ¡Pare el tema!